Hola, hola, buenas tardes. Hola, profesor. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Estás bien? Sí, sí. ¡Muy bien! ¡Miren, llegamos a la última videoconferencia! ¡Bravo, bravo! Los felicito que hemos llegado hasta acá. De verdad, los felicito. Me alegra mucho. Y los animo a que sigan con el proceso de aprendizaje. ¡Muy bien! Señores, ¿algún ejercicio? ¿Quieren que vayamos a la plataforma? ¿Ya la terminamos todos? ¡Yes! ¡Yes! Muy bien. Seguimos practicando entonces. El día de ayer nos quedamos... Solo una consulta, teacher. ¿Cómo? Dígame, dígame. Es que con respecto al mensaje que nos han enviado, que hay que escribirnos otra vez en la dirección que manda para el formulario. No me carga, no sé por qué. Y les escribí al que me mandó el mensaje y no me respondió. Quizás estaba muy ocupado. Pero se puede llenar el formulario en el que nos dieron la primera vez. ¿O es otro? No, es que está enviado ahora. Fíjese. Hágame un favor. Le voy a enviar... Le voy a escribir por el chat. Oye, para que me mande el correo a un correo en particular. Y yo con mucho gusto estaré atenta en la mañana. Bueno. Sí, porque es de dificultad tengo que no me carga. Igual, los recuerdos humanos no están laburando en la oficina todavía. Sí, entiendo eso. Y por eso es que no he hecho ese proceso y ya... Pero Karen no me aparece en el grupo. Está en el grupo de WhatsApp. Sí. De veras. Mándeme un mensajito. Dígame, soy Karen. Y así yo le puedo enviar la lección. Permítame no me... Ok. Con mucho gusto estaré atenta. Muy bien. Aquí está. Ya, ya. Ok. Gracias. Ok. Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos entonces. Nos habíamos quedado el día de ayer, ¿verdad? Con una práctica más. Que tenemos del Present Continuous. Estábamos practicando las preguntas. Y vamos entonces a hacer esta práctica. Mire, esta era como la base que teníamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a irnos acá. Fíjese bien. Yo le voy a dar acá. Estas son respuestas. Lo que está en mayúscula es la respuesta específica. En base a esto, en base a esto, ustedes van a hacer la pregunta. Hagámoslo juntos, la número uno. Si la número uno dice, she's wearing a black suit. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Quién me ayuda? ¿Es she wearing a black suit? Esa es una yes, no, question. Está muy bien. Pero esa es una yes, no, question. Recuerden que estamos en este momento practicando las doble cuentas. Entonces, si yo tengo que esta es la respuesta. A ver, si yo tengo... Very good. Yes, very good. Usted viene y pregunta, what is she wearing? Muy bien. Y hasta aquí se queda. Porque esto ya es la respuesta, ¿verdad? ¿Y estamos claros cómo vamos a trabajar? Yes. Ok, muy bien. Entonces, ¿me le toman una fotito, por favor, a estas respuestas? Y los voy a enviar a los breakout rooms para que hagan las preguntas. Luego las vamos a desarrollar juntos. ¿Listos? Yes. Ok, muy bien. Vámonos entonces. Very good, very good. Very good. Vámonos entonces. Los envío a los breakout rooms. Hacen las preguntas, las responden, practican y luego lo resolvemos juntos. Vamos con grupos de tres o cuatro participantes. Muy bien. Acá estamos, miren. Ok, I send you the invitations. Please click on join. Click on join. Very good. Click on join. Nice, nice. Very good. Very good. Very good. Carlita, please click on join. Thank you. Thank you. Carlita, ¿me confirma, por favor, si ha recibido la invitación? Ok. Ok. Mm-hmm. 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 Okay. Mm-hmm. Voy a ver. Voy a ver. ¿Ven la pantalla? Sí. Vaya. Ya tenemos la primera pregunta, ¿verdad? Que sería, what is she wearing? What is she wearing? Entonces, para la segunda, para la segunda respuesta, ¿qué preguntaríamos? Vaya, tercera. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Pues sí, ya me funciona. Vaya, vaya. La tercera, ¿cómo sería? Porque la respuesta es, my mother playing tennis now. Tennis now. Tennis. Tennis now. What is your mother playing? Or what is your mother doing? 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 Doing. Doing. Do it. Doing. Don't know. Do it. Do it. ¿Dónde está trabajando? ¿Dónde está trabajando? ¿Dónde está trabajando? Por eso el qué es de what. What se utiliza para qué y cuál también. Ah, para ambos. Ok. Ok. Eso sería, what is playing my mother? What is? Now, no sé si es de agregarle now también. Ahora, sería, she is working for a hospital. It's where. It's where. It says where. Where, what is he working? Where is working? No, she's working. No. No, no porque sería. Ajá. Ajá. Es cierto. What is she working in this summer? ¿Qué está trabajando en el verano? Ok. Where, ¿verdad? Ajá. Ajá, ajá. Perdón. Permítame. Permítame, permítame. Ah, ok. Where. ¿Dónde, vea? Ajá. 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 Ok, ok. Very good. Where is she working? Where is she working? ¿Solo sería está working? ¿Es necesario agregarle, Eva, como por ejemplo, en number three, agregarle el now en la siguiente, this summer, o no es? Puede. Si usted lo quiere hacer más específico, agréguele. Si no lo quiere agregar, la pregunta está completa, ¿verdad? No hay problema. Ah, ok. Sí, porque sería entonces, where is she working in this summer? Sí, o solamente where is she working, she works, está bien. O where is she working in this summer? Puede, si lo quiere más específico. No, yo siento que así estamos llegando, así como lo dijo usted la última vez, que estamos como repitiendo lo mismo, ¿verdad? Yo siento que sería mejor, así como, sin agregarlo. Le dejamos esa parte como extra información en la respuesta, ¿verdad? She's working for a hospital this summer, ahí usted especifica. Ok. Ok, good. Ahora sería, él está tomando clases de inglés, ¿verdad? Me parece que más es guato. Sí, yo lo siento. What is my mother? No, sería, what is she preparing? Prepating. 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 Ahí tienen varias opciones, mire. What is my mother preparing? Esa es una, ¿verdad? Y la respuesta sería, she's preparing food at the moment. O pueden preguntar, por ejemplo, what is my mother doing? What is my mother? ¿Qué está haciendo, verdad? Oh, she's preparing food. My mother's preparing for a woman. Sí. Doing. Ok. Ok. Thank you. She's wearing a white and blue jacket. What is she wearing? What? What is she wearing? She's taking class. Yo, no sé si es what or where. No, taking class. Ajá, sería taking class. ¿Dónde? Ajá. Para mí es where. ¿A dónde está? No porque, si te fijas, no estamos hablando de un lugar. ¿Qué clases está tomando? Ajá. No estamos hablando porque si fuera, un ejemplo, el nombre de la academia o el nombre de alguna dirección, sería lugar. Ahí sí sería where. Muy bien. Entonces, sí, sería así como, sería what. No sé. What is she taking classes? A ver, use your imagination. No sé, mire, no se apeguen únicamente a ese verbo. Ese verbo es el de la respuesta. Pero usted puede cambiar la pregunta. Puede decir, por ejemplo, what is he doing? Ajá, también pensé yo. ¿Qué está haciendo? Ajá, ¿qué está haciendo? Y ahí va la respuesta. He's taking English classes. Ah, ok. Puede ser, vea. Puede variar la respuesta, puede variar la pregunta, ¿verdad? Exacto. Puede variar. También en My Mother Playing Tennis también podría ser preguntar. ¿Qué está haciendo o no? Exacto. What's your mother doing? Doing. Ajá. O puede ser más específico. What's your mother doing now? Podría ser. Ah, ok. Ok, Jennifer tiene problemas. ¿Qué le pasa a Jennifer? ¿De audio o cuéntenos? Quizás no se nos escucha. Quizás no nos escucha, pero creer. Ajá, gracias. Pero quizás sí es en la conexión de ella o el dispositivo, porque todos los demás sí nos escuchamos, ¿verdad? Sí. Yo creo que... Ok, el micrófono. Sí. Sigamos mientras ella resuelve. Ok. Ok. Vamos a ver, le voy a tratar de liberar. No, no, no lo libera. ¡Ay, ay, ya está! ¡Ay, Jennifer! ¿Qué pasó? Lo volvió. Ya lo había liberado. No, ok. Sigamos, sigamos, sigamos. Ok. Compañeros, ¿están ahí? Sí, sí. Creo que también se me... No, escuchando. Ah, ok. Bueno, entonces continuamos con... Sara is going to go by booth. Mire, me lo voy a llevar. ¿Saben qué? A la mayoría me los han sacado de los grupos. Ha de ser la conexión. Ahorita me lo llevo. Ok. 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 Very good. We are here. Mire, me los traje rápido porque me los estaban sacando de los grupos, ¿verdad? Ok. Veamos entonces. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Ya habían avanzado algo. Estamos acá y tenemos. Vamos a ver. Number one. She is wearing a black suit. Demen una opción. What is she wearing? What is she wearing? Very good. What is she wearing? Very good. Number two. Marcos is sitting on the sofa. A ver. Denme una opción. Where is he sitting? Where is Marcos? Where is Marcos? Very good. O puede también, where is Marcos sitting? Podría ser también, ¿verdad? Ok. Number three. My mother is playing tennis now. Dígame la pregunta. What is Marcos? Where is your mom? Where is your mom? Excuse me. Where is your mom? Ok. Where is your mom? Or what is your mom doing? Puede ser. Or what is your mom playing? Podría ser también. ¿Verdad? Ok. Sí. Ok. Very good. Number four. She is working for a hospital this summer. Where is she working? Where is she working? Where is she working? Very good. Very good. O pueden decir también, what's your, ah, ok. What's, what is she doing this summer? Podría ser también, ¿verdad? Podría ser. ¿Sí? Where is she working in summer? Ok. Where is she working in this summer? Very good. Super nice. Ok. In this summer, ¿sabes qué hacer? In this summer. Yes, in this summer. Or this summer. Sounds better. This summer. Yeah. Number five. He's taking English classes. What is she taking? Ok. What is, what is he taking or? He's taking. Díganme otra opción. What is he doing? What is he doing? Yes. Very good. What is he doing? Very good. Ok. Number six. Sarah is going to work by bus. What's your mother preparing? Where is Sarah? Where, ah. Pero ahí la respuesta es by bus. Entonces, ¿cuál sería la WH word? Who. No. Who is. I. ¿Perdón? Where is she going? Usted está preguntando, ¿cómo? ¿Cómo sería? I'm sorry. Where are you going? No. How. Very good. How is Sarah going to work? How is Sarah going to work? Oh, she's going to work by bus. Ok. Vamos a ver entonces. My mother's preparing food at the moment. Me dicen. Yes. My mother's preparing food at the moment. What is my mom doing? What is your mother doing? Muy bien. Puede decir también. What is your mother preparing? Or what is your mother doing at the moment? Yes. She's wearing a white and blue jacket. What is she wearing? Ok. What is she wearing? Very good. I am writing a science fiction book. What are you doing? 1, 2, 3. Ok. What are you doing? What are you writing? Nice. Very good. Very good. Ok. Super nice. Vamos a ver. Vamos a movernos a otro ejercicio. Antes de... Antes de pasar ya al siguiente, digamos, tema. ¿Verdad? Vamos a ver acá. Tenemos acá. Vamos a ver. What is happening here? Miren lo que vamos a hacer en este momento. Yo les tengo acá unas fotos. Y alguna... Alex, ¿tiene alguna... Algún comentario o pregunta que hacer? Alex? Levanta la mano. No. No, no. No, no. That's ok. That's ok. Muy bien. Les tengo unas fotos, pero le voy a mostrar al inicio una porción de la foto. Por ejemplo, acá. Esta no es la foto completa. Esta es una esquina de la foto. Usted la observa y después yo le pregunto. Por ejemplo, Is he taking a photo or clapping his hands? De acuerdo a lo que ven acá. ¿Qué creen que está haciendo? Taking a photo or clapping his hands? A ver, ¿ustedes me adivinan? Taking. Is he taking a photo. Muy bien. Me da la oración completa, ¿verdad? He is taking a photo. Y hay otras personas que dicen, He is clapping his hands. Vamos a ver entonces, miren. Vamos a ver la foto entera. ¡Oh! Muy bien. He is taking a photo. Y hoy nos vamos con la negativa. La pregunta, Is he taking a photo or clapping his hands? Y usted me dice, He is taking a photo. He isn't clapping his hands. Ok. Are we ok here? Yes? Yes. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Ready? Yes? Ok. Let's do it. Let's do it. Ok. Miren la foto. Usted miren la foto. Obsérvela. Ahora yo le pregunto. Is she wearing glasses or a hat? She is wearing glasses. She is wearing glasses. Glasses. Ok. Let us see. Oh my God. Yes. You see. Very good. Ok. Entonces yo les pregunto. Is she wearing glasses or a hat? Deme la respuesta completa. She is wearing glasses. She is wearing glasses. She is wearing a hat. She is wearing a hat. She isn't wearing a hat. Very good. Ok. Muy bien. Siguiente. Vea la foto. Y ahora yo le pregunto. Are they flying a kite? Volando una piscucha? Or drinking water? Drinking water. Ok. They are drinking water. They are drinking water. Vamos a ver. Yay. Very good. Super nice. Very good. Ok. Ahora les pregunto. Are they flying a kite or drinking water? Usted me la responde. They are drinking water. They are flying a kite. Very good. They are drinking water. They aren't flying a kite. Super nice. Very good. Muy bien. Next. Oh, the baby. Ok. Vamos a ver. Is he playing with a kite? Or taking a bath? Vamos a ver qué me dicen. He is playing with a kite. He is playing with a kite. Y otras personas dicen. He is taking a bath. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver entonces acá. Vamos a ver. Ok. Ahí está. Oh my God. Ok. Taking a bath. Right? Ok. Les pregunto. Is he playing with a kite or taking a bath? He is taking a bath. He isn't playing with a kite. Nice. He is taking a bath. He isn't playing with a kite. Very good. Ok. Next. Vamos a ver. Este observe ahí. Siguiente. Is he throwing a ball or catching a ball? ¿Cuál de las dos? He is catching a ball. Oh, he is catching a ball. Ok. Veamos entonces. Veamos. No. The opposite. He is throwing a ball. Ok. Vamos a ver. Is he throwing a ball or catching a ball? He isn't catching a ball. You answer? He is throwing a ball. He is throwing a ball. He is catching a ball. He is not catching a ball. He isn't catching a ball. Very good. Catching a ball. Yes. Very good. Ok. Next. A ver. Veamos. La pregunta. Is he trying to close a door or open a jar? ¿Cuál de las dos? Open a jar. He is opening a jar. He is opening a jar. Ok. Ok. Very good. Nice. Yes. Very good. He is trying to open a jar. Ok. Diga. La acción jar es eso de destapar. No. La acción. Ok. Yar es este, la jarra, este bote. La acción. Muy bien. Muchas gracias. La acción aquí es intentando abrir. Trying to open. El está intentando abrir una jarra, un bote, ¿verdad? Yes. That's the action. Very good. Ok. ¿Hards of food lisa para cualquier cosa que quieras destapar? No. Frasco. 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 Yar es un frasco. O puede ser también, ese es otro nombre que se le da, por ejemplo, a un pichel de esos de cristal, ¿verdad? Que usted sirve agua o jugo, ¿verdad? Puede ser también de jar. Puede llamarlo así también. Ok. Muy bien. Vamos entonces. Seguimos. Ok. Look at the picture. Are the dogs drinking from a bottle or biting a stick? Biting. A stick. Or drinking from a bottle. Are the dogs drinking? The dogs? Dogs. Drinking? Drinking? Drinking from a bottle. Drinking. Están tomando agua de una botella. Yeah. Sí. No. No, no, no. O están mordiendo un palito. Biting. Drinking. Drinking water. Ok. Díganme lo completo. The dogs? The dog. The dogs drinking a bottle. Are. 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 Drinking. From a bottle. From a bottle. From a bottle. Ok. Vamos a ver. Are the dogs drinking a bottle. From a bottle. Ok. Vamos a ver. No, mire. Ok. Biting a stick. Muy bien. Veamos entonces. Are the dogs drinking from a bottle or biting a stick? Usted me responde. The dogs are. The dogs aren't drinking a bottle. Ok. From a bottle. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Esta es la última. Esta es la última. Veamos acá. Siguiente. Is she washing the dishes or painting something? ¿Qué está haciendo? She's painting. 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 Ok. Díganme la completa. She's painting. Painting. She is? She's painting. Painting something. Painting something. Painting something. Painting something. Okay. Is she washing the dishes or painting something? Yes. Very good. Yes. Washing the dishes or washing the dishes or washing the dishes. She's not washing the dishes. Very good. Very good. Aplausos for you. That was great. Muy bien. Señores, vamos a continuar. Tenido. Ok. Muy bien. Yes. Very good. Nice, Stephanie. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos acá, mire, la primera lectura. Aquí estamos combinando, mire, el presente continuo con el presente. El presente simple que hemos, el que estuvimos viendo al inicio. Vamos a ver, mire. Primero vamos a verificar si estamos bien con el vocabulario. Tom is in the park. I am sitting on the beach, eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea. And Tom is in the park. Estamos bien con el vocabulario del primer párrafo? Teacher, perdón. Sitting. Sitting. Yo estoy sentado en la playa. Ah, ok. En la playa. Ok. Sitting. Yes. Ok. Vamos a ver lo siguiente. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. Very friendly. We are happy now. We are happy now. We are happy now. We are going at the day. That we enjoy a lot. That we enjoy a lot. A lot. Sleeping. Play. Y playing games. Playing games. ¿Estamos bien con el vocabulario? Yes. No hay palabritas nuevas, no, ¿verdad? Friendly es... Amistoso. Very friendly. Friendly, muy amistoso. Muchos, mucho. Sí, amistoso. Las personas aquí son muy amistosas, amigables. ¿Ok? ¿Estamos bien? Dígame. A lot. A lot, bastante. Veamos acá. We are doing activities. ¿Ves? Estamos haciendo actividades that we enjoy a lot. Que nosotros disfrutamos mucho. Disfrutamos mucho. Sí. Sleeping, eating and playing games. ¿Verdad? Durmiendo, comiendo. Y jugando. Durmiendo, comiendo y jugando. La vida del adolescente. ¡Oh, yes! Ok. Estamos bien entonces con el vocabulario, ¿cierto? Yes. Yes. Muy bien. Vamos a ver. Gracias, Oscar, por insistir. Y bienvenido de nuevo. Mire, muchas gracias. Vamos entonces. Listen and repeat, please. Ok. I am sitting on the beach eating an ice cream. Let's repeat. I am sitting on the beach eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. Tom is in the park. Tom is in the park. Very good. We are having a fantastic holiday. We are having a fantastic holiday. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. People here are very friendly. We are happy now. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. We are doing activities that we enjoy a lot. We enjoy a lot. Ok. Sleeping. 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 And playing games. Playing games. Playing games. Muy bien. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Tomemosle una fotito, por favor, y me lo llevo a practicar la lectura. Vamos a practicar en grupos más pequeños. Ready? Baby. Ok. Ok. ¿Listos? ¿Nos vamos? Ya. Yes. Great. Very good. Muy bien. Vamos entonces a practicar en grupos de tres personas. Grupo de tres personas. Vamos ahora. Ok. Let's go. I sent you the invitations. Please click on join. Very good. Click on join. Very good. Very good. Nice. Ok. Carlita. ¿Me avisa? ¿Me avisa? Hola. No sé si ven todas las fotos. Sí. Sí. Todo un pedazo. Gracias. Sí. 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 Ok. ¿Quién empieza? I'm sitting on the beach eating ice cream. Alice and Paul are screening in the sea and Tom is eating in the park. We are having a fantastic holiday. Acahupla is a beautiful city. People here are very friendly. 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 Yes. Friendly. We are happy now. We are doing a TV that we enjoy a lot, sleeping. Yo lo veo bien. ¿Así? ¿Cómo se puede ajustar? Ah, ya. ¿Al mismo? ¿Así? No se logra ver. No. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Se ve. Vale. Empiezo entonces. Dele. I'm sitting on the beach eating ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. We are having a fantastic holiday. Acahupla is a beautiful city. People here are very friendly. Are very friendly. We are happy now. We are doing a TV that we enjoy a lot. Sleeping, eating, fantastic. Ok. ¿Quién va a ser la siguiente? Ahora voy. ¿Carlita? Ok. Voy. Yo. Y Oscar ya pasó. Sí, ya. Ya lo dijo. Pero no lo escuché. Espérenme. Ya le va a tocar otra vez. Sí, sí. Vaya. Ok. Ok. I'm sitting on the beach eating ice cream. Hola. Sigue, sigue. Sí, con suerte. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. We are having a fantastic holiday. Acahupla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping, eating and playing games. Great, very good. Who's next? Can't see. Really on the beach. Eating, eating, eating. Eating, eating. Eating and ice cream. Alice and Paul are swimming. Are swimming. Are swimming in the sea. 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 And the sea. ¿Qué pasó? Se me quitó la pantalla. Es que soy del celular. No pude conectarme a la computadora. Me está fallando ahorita el Zoom. No sé si otra compañera lo puede compartir. Aquí yo se lo comparto. No se preocupe. Aquí ahorita voy. A mí se me trabó la máquina. En serio. Hasta lo sacó, ¿verdad? En serio. Aquí está. Pero le va a tocar iniciar de nuevo. Ok. I am Siri on the beach. Aving and ice cream. Eating and ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea. And the tongue is in the park. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. People here. Here. People here are very friendly. We are happy now. Now. We are doing things that we can do now. We are doing things that we can do now. Ok. Very good. Very good. Ok. Oscar. Ok. Ok. I am reading. I am reading about. About on the. In the image. Ok. I am sitting. 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 I am sitting on the beach. Eating and ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea. And Tom is in the sea. Ok. Otra vez. Oscar. Alice and Paul are swimming in the sea. Ok. Alice and Paul are swimming in the sea. In the sea. Ok. Continue. And Tom is in the sea. Yes. Yes. Me confundía un poco porque yo decía y se sea que. No. Sí. El mar. We are. A fantastic holiday. Ok. Acacucla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy. I love. Sleeping. Eating. And playing games. Yay. Very good. Super nice. The three of you. Miren. Muy bien. Los felicito. Aquí está su like. Very good. Ah. Qué emoción. Muy bien. Los felicito. Gracias, teacher. Me lo llevo. Oye, me lo llevo ya para el lado. Gracias, teacher. Very good. We are coming back. Very good. Super nice practice. Super, super nice. Very nice. Muy bien. Los felicito. Vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Entonces, ¿cuál era el último punto de este día? Digo yo. ¿En qué estábamos? Vamos a ver. Yay. Miren dónde llegamos. Final exam. Very good. Tanto hemos estado esperando llegar acá, ¿verdad? Muy bien. Lo vamos a hacer, lo vamos a explorar desde esta presentación. Porque si nos vamos a la plataforma, de pregunta en pregunta ya casi lo desarrollamos juntos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo desde acá. Vamos a ver. Miren, la idea de que lo exploremos juntos es que nos queden claros detalles, que recordemos detalles que ya sabemos y que tengamos claras las instrucciones. Vamos a ver acá, miren. Final exam. Tenemos entonces, al inicio del curso habíamos hablado de cinco secciones y en la sección cinco usted encuentra esta parte de acá que son los ejercicios y encuentra la parte de acá que es el examen final. Acá están todas las secciones de su examen final, ¿verdad? Que son las que usted va a desarrollar o ya desarrolló. Estamos hablando de seis secciones, ¿verdad? Yo les recomiendo que lo hagan en orden, así, tal cual el orden. Usted terminó todo esto, entonces ya pasa para acá. Vamos a ver. ¿Cuál es la primera sección? Listening. Muy bien. En listening, usted lo que va a hacer es, listen to the conversation and select the correct answer. Muy bien. Usted escucha la conversación y luego acá tiene una pregunta y tiene opciones. Entonces, de acuerdo a lo que usted escuche, usted va a seleccionar. Primer punto importante. Si usted no puede reproducir el audio desde acá, entonces se le va a activar una esquinita aquí, una ventanita color negro y usted le va a dar aquí clic. Ya lo hemos hecho juntos y eso nos va a direccionar a otra ventana contigua, a otra pestaña contigua. Usted le da a reproducir, se regresa y empieza a ver acá las preguntas y las opciones para que usted seleccione la que corresponde. ¿Ok? Importante. Sea cual sea la opción que usted seleccione, al seleccionarla, este cuadrito de acá tiene que cambiarle de tono. Si no le cambia, es como que no haya marcado ninguna. Entonces, fíjese en esto. ¿Ok? Baja y termina. Cuando ya las haya seleccionado todas, usted le da a enviar. Igual que con los ejercicios, cuando usted le da a enviar, aquí le va a aparecer la retroalimentación. Le va a decir cuántas buenas tuvo. Ya sabe usted, chequecito verde es buena y una X roja es la que debemos mejorar. Entonces, entonces, veamos acá, permítame. Cuando usted identifique que hay alguna que no está correcta, al igual que con los ejercicios, usted hágala de nuevo. Eso no le va a restar puntos. Acuérdese que mientras más practicamos, mejor aprendemos. Entonces, usted hágala de nuevo. Hágala de nuevo hasta que logre el puntaje máximo. ¿Verdad? Esa es la mejor manera. ¿Vale? ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Muy bien. Sí. Siguiente. Parte B. Read the answers, then write the questions. Esto lo hemos estado practicando. Nada menos hace un momento, yo les di una serie de respuestas y ustedes tenían que identificar cómo crear las preguntas. Aquí es lo que hemos venido practicando. Recuerden, si es una yes, no question, en la respuesta va a haber ya sea un yes o un no. Si es así, usted inicia con el verbo to be. I am, is, are. Pero si la respuesta es una pieza de información, entonces la pregunta va a iniciar con una WH word. Muy bien. What, where. Ayúdenme. When, where, where, when, why, when, why, how, what. Muy bien. Which. Which. Very good. Muy bien. Ahí estamos. Entonces tenemos claro acá, ¿verdad? Usted ve la respuesta y la identifica y sabe qué tipo de pregunta va a hacer. Muy bien. Siguiente. Parte C. Choose the correct adjective to complete the sentence. ¿Qué es un adjetivo? Es una palabra que expresa una característica. Entonces vamos a ver cómo le damos sentido a estas oraciones. Miren. Número uno. Larry isn't serious. Si Larry no es serio, entonces él es. Y yo tengo acá tres opciones. Heavy, funny, pretty. Entonces usted selecciona cuál de estas tres le da sentido a esta oración. Y usted la selecciona, ¿verdad? Ya sabe que pretty es bonita, pero para una muchacha, una mujer. Entonces no aplica para Larry, ¿verdad? Heavy es gordito. Entonces no tiene nada que ver con serious, ¿verdad? Ya usted va viendo cuál es la opción. Sea cual sea la que usted seleccione, usted debe tener el cuidado de marcarla y que aquí le cambie el color. ¿Ok? Seguimos entonces. Le da enviar y eso le va a dar su retroalimentación. Parte D. Choose the correct answer to the question. Acá ya tienen ustedes las opciones de respuesta. Usted le da clic acá en estas esquinitas para que se le desplieguen las opciones. Igual, la opción que usted marque le va a cambiar de color. ¿Ok? Vamos. Acá está, mire. Le cambia de color la que usted seleccione. Siguiente parte. Parte E. Vamos entonces. Use the correct present continuous form of the verb. Mire, hemos estado practicando con el presente continuo desde la semana pasada. Quiere decir que eso ya lo tenemos, pero así. Aquí, ¿verdad? Aquí. On the tip of your tongue. En la punta de la lengua tienen el presente continuo. Vamos entonces. Use the correct present continuous form. Y lo mismo. Usted selecciona acá. Y le van a dar las opciones. Y usted selecciona la correcta. ¿Verdad? Vamos entonces. Acá está. Mire, le aparecen ahí las opciones. Is Mr. Sims wearing a tie? No, he is wearing a tie. No, I am not wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Ya usted sabe cuál es, ¿verdad? Entonces, ya sabe cuál va a marcar ahí. Muy bien. Vamos entonces. Y aquí. Aquí fue un fuerte día y lo pido. Aquí ténganme cuidado porque lo que pasaba en los ejercicios. ¿Se acuerdan que lo vimos? Aquí le están pidiendo a usted, cuando vimos la hora, vimos que hay más de una opción posible. Entonces, usted acá debe marcar dos. Dos correctas. A mí me costó eso. Sí. Dos correctas. Si usted solo marca una, no se le da error. Exacto, le da error. Ahí estaba yo peleando con ese. Yo no puede. Hasta que le encontró, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, aquí está, mire. Ajá. Ajá. Y me dijeron que, no, le pongo dos y ya, pero con una me salió. Ok. Muy bien. Acá está. Mire, observe los relojes y seleccione las dos posibles respuestas. Son dos, señores. Oye. Muy bien. Muy bien. Y acá estamos, entonces, le da a enviar. Si usted se fija, aquí ya no hay opción de siguiente porque esta es la última parte de su examen. Ya tiene ahí su 100, ¿verdad? Y ahí de seguro le va a aparecer habilitar ya su diploma. Muy bien. Bien, entonces, señores, hemos llegado al final de las videoconferencias, pero no se han librado de mí todavía, no crean. ¡Qué bueno! Eso le quería preguntar. Eso le iba a preguntar. No, eso le iba a preguntar. Yo también que estaba llorando. Sí, eso le iba a preguntar que si continuamos con usted o no la iba a quitar. Y yo, no. No, lo que les quiero decir es que el día de mañana es su último día para que ustedes terminen la plataforma. Voy a estar atenta del teléfono, ¿verdad? Alguna consulta o algo para apoyarles porque todo mi grupo tiene que terminar la plataforma y tiene que habilitar su diploma. Diploma que vayan habilitando, los que ya lo tienen, me lo deben, no lo han subido al grupo. Hay que subirlo al grupo para que nos motivemos entre todos y celebremos porque es un éxito verdaderamente. Sí, entonces, tarea, plataforma y diploma. Hoy no es solo plataforma, ¿ok? Bueno. Consulta al grupo de WhatsApp, hay que subir el diploma. Sí, 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 porque todos nos vamos a alegrar por usted y por cada uno de los que suban su diploma, oye. Bueno. Ok, muy bien. Quiero darle las gracias al nombre de Inglés Corporativo por este módulo tan hermoso que hemos compartido, por todo el aprendizaje que hemos compartido también y seguimos en comunicación. Aquí no hemos terminado. Mañana es último día para que usted termine la plataforma, habilite su diploma y luego quedamos a la espera. El fin de semana estaremos nosotros trabajando en la verificación de las calificaciones finales, de la documentación, de la formación de nuevos grupos y estén atentos de la notificación que le va a llegar, ya confirmando la nueva inscripción, fecha de inicio y todos los detalles, ¿verdad? Sí, una pregunta. Mande. Sí, dígame. ¿Se va a ocupar el mismo link para ingresar a la plataforma o...? No, 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 no. Cada módulo cambia. Cuando le llegue su correo de confirmación, ahí le va a aparecer su nuevo grupo de WhatsApp, su nuevo link para las conferencias, le va a aparecer su nueva dirección de la playlist. Todos los datos cambian cada módulo. Hasta el de la plataforma, entonces. Sí, sí, sí. Sí, porque esta fue la del módulo 1. La siguiente tiene que ser los contenidos del módulo 2 y así sucesivamente. Pero mire, hoy ya saben... ¿Perdón? Para seguir practicando podemos bajar las láminas que nos dijo en el centro de ayuda. Son todas de ustedes, claro que sí, puede, ¿verdad? Una vez usted habilite el certificado, usted va a poder entrar a la plataforma y ver los videos, pero ya no va a poder modificar los ejercicios, eso sí, ¿verdad? Entonces tiene también esa otra opción, ¿verdad? Y hoy ya sabe cómo funciona esto. Ya sabe que primero usted va a la plataforma y después viene a reforzar la videoconferencia. Así es, cuando usted reciba ya el nuevo link, usted entra a la plataforma y empieza a estudiar, ¿verdad? No espere ya el primer día. Ya cuando lleguen el primer día, ya avanzaron un poquito. Así es, igual veo que van a durar más horas en la videoconferencia. Ok, bueno. Porque a nosotros nos lo mandaron ya del trabajo para inscribirnos y todo y ya veo que son dos horas. Bueno, vamos a esperar ahí la notificación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, les agradezco mucho y nos seguimos viendo. Si no nos vemos el próximo módulo, nos vemos más adelante, pero estamos ahí a la orden, ¿ok? Ok. Ok. Thank you very much. Have a good night. Terminé en la plataforma. Ok, bye bye. Bye. Bye.